Déjame cantarte Vengo a decirte que si eres guapa, que si me mata con tus andares Vengo a apresarte por cuanto hiciste lo que en verdad tu vale Mujer del barrio, grilla y león, del cerro Moro, piña y balón Santa María y el mentidero Donde tu pisas ni la brigonera se pone a tu vera, mujer de toca Mujer del astrillero, la que defiende mi pan La que se enfrenta al poder por mi sino y por mi hogar Ay, mujer, tu interesa y tu verdad Rindiendo el balón para seguir luchando porque hay a tu vera Ay, compañera, no volucine a ver mi amor